Música Vida mía te estoy queriendo por eso vivo esperando Como no te puedo ver yo te lo digo cantando Soy el hombre enamorado que por ti anda vagando Música Eres rosa de Castilla eres rosa tempranera Ser el hombre más feliz cuando sepas que me quieras Por eso vivo penando mi florecita ranchera Música Música Mujercita consentida no me deje de querer Cuando el destino nos junte me quita de padecer Ya se despide tu amante que te ofrece su querer Música 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 Música